Música Amigos, el día de hoy YouTube se cayó a nivel mundial durante casi media hora. En este momento se desconoce la razón por la cual dejó de funcionar y YouTube no dio ningún comunicado oficial al respecto de la falla, pero causó mucho pánico en la población. Gente pensó en ver la televisión abierta, la tasa de desempleo en España se disparó por los cielos y hasta yo pensé en buscar otro trabajo, pero gracias a Dios regresó y en lugar de lamentarnos les dejo los mejores momazos sobre la caída de YouTube. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina